Quiero contarle a nuestro público que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Yo desconozco, voy a buscarlo porque por acá nos ponen todo el detalle, ¿no? ¿En qué hoja, Marcela? ¿Hoja? A ver, Agustina, ¿me ayudás? Sí, claro. Yo tengo los nombres. Bueno, han preparado, esto lo ha preparado la producción, que siempre nos critica, que siempre, bueno, da su puntaje. Exacto. Hoy le toca a ellos. Sobre todo Fernando Díaz. Sí. Bueno, pero creo que no aportó nada, me parece, me parece. Dice que todos han aportado del otro lado, pero esto es justamente del equipo de producción. No, ¿los camarógrafos ustedes? ¿Los camarógrafos ustedes? ¿Tienen algo que? No. ¿Se despegan ustedes? Se despegan. ¿El lunes lo hacen ustedes o el martes? El martes, correcto. Bien, bueno. Sustos que dan gustos. Así se llama. Viene con rima. Viene con rima, nosotros desconocemos de qué es tanta, vamos a ver. Quiero decirles que esto lo tenía yo para el lunes. Me acaban de arruinar este parte de lo que había pensado para el lunes. Y le agradezco a Karina Fara que me había mandado este video. Dije, Karina, no se lo mandes a nadie porque me parece una genialidad. Yo hubiese cerrado con esto. Mau. ¿Por qué te da tanta risa, Tano? A mí no me pareció tan bueno. Una vez más, por favor. A mí me encanta. Me encanta, ¿por qué? La cara. Puede ser una de más, puede ser una de más. Me causa mucha gracia. Basta, Tano, me acaban, se ven los creos. Ah, te reíste, ¿viste? Está bien. Bueno, 7.30. No te olvides que en otro lado hasta te van a ponchar cada vez que sonríes porque quieren ganar en recreo. Bueno, me arrancaron bien, le digo, a los chicos de la producción. Yo lo hubiese dejado para el último. El título ya es reiterativo. Sí, ya es reiterativo. Puede fallar. Así ha titulado este segundo recreo. A ver. Vamos que lo salvan, chicos. Lo que pasa es que esto es repetido, ¿o no, Sebastián? Claro. ¿Sí? Ya lo hemos visto. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo habíamos visto. ¿Sabes en cuál? En el recreo 56 de Clarita. Ah, bien, bien. Puede ser, yo la verdad no recuerdo. Me gusta igual el intento final de rescatarlo, ¿no? ¿Por qué lo suenen tan rápido igual al principio? Sí, también. Igual, ¿cuánto vale un aire acondicionado hoy, chicos? Nada, 200 mil pesos. Igual, qué raro que lo suban así, no directamente por la escalera, ¿no? También, teniéndole... Será muy pesado. Sí, pero, viste, por ahí es más fácil así. Yo ya detecto aquí una cuestión de orden. Desde mi punto de vista, eso lo dejo a merced de ustedes. Tercer recreo. Adorno defectuoso. ¿De qué será? A ver de qué se trata. Veremos. Ahora, pero no entiendo dónde está el cable, chicos. ¿Qué gustó, Sebastián? Está bueno. ¿Qué gustó, Agustina? Sí, he visto mejores. Sí, sí. Claro, pero ¿qué es lo que enchufa? Capaz que tiene un transmisor o algo por así. Es inalámbrico, ¿cómo es? ¿Algún cable que va por abajo? Yo no veo cuando lo levanta y tenga cable. ¿A dónde? Yo no alcanzo a ver el cable, chicos. Claro. Pero no, pero si es blanco el cable, pero al principio se ve negro. ¿Vos crees que está armado todo esto? Esto está armado, chicos. Me da, me da risa. Mirá, mirá ahora, mirá ahora. A ver, me gusta, Agustina, que te pongas... Mirá, es negro. Claro, pero es negro. Y ahora el de abajo es blanco. Pero una larga es que abajo de la nieve. Y ahora se ve blanco. Esto está armado. ¿Vos pondrías una zapatilla abajo de la nieve? Sí. Sí, claro. Sí, es muy enroscado. Está armado esto. Pero a Sebastián le gustó. Esperemos en el puntaje final. Caída por dos. Esto posiblemente me guste. Bonus track que ha preparado nuestra producción. A ver. ¿Y sí? Fuerte, fuerte. Este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Seúl. Venga, si ya para atrás. Seúl, voltea. Venga, estoy. ¿Y sí? Fuerte, fuerte. Este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Seúl. Venga, si ya para atrás. Seúl, voltea. Venga, estoy. Se metió una rueda. Chicos, ahí está el detalle que me puede llegar a resultar interesante. ¿Y sí? Y que sé cuando se tira el perro que se baja porque ve otro perro. Antes de que todo se fuera al carajo. Y él mete la patita en la rueda. Venga, si ya para atrás. Venga, si ya para atrás. Bueno. No, no. Está bien, Agustina. Yo creo que hay claramente una cuestión de orden. Pero bueno. Acaban de inventar uno más. Porque no está acá. Porque saben que vienen flojos. Y dice, hay uno más. Bueno, está bien. Si ustedes son los que mandan, ¿qué vamos a decir? Esto es trampa, chicos. No te puede dar tanta risa Tano y vos no puedes jugar. Se va. Chico, me parece una genialidad. Me olvido de todo lo demás y para mí está probado. ¿Por qué la música? No sé yo. No sé yo. Ya con ese dinero para mí ganaron. Darío participó en el recreo. No sé, pero hay una cuestión de orden que revirtieron ahí sobre el final. ¿Qué querés decir? Pero es trampa. Me encanta ese nieto. Bueno, Sebastián. Yo les daría la chance, les daría una revancha en el recreo el lunes. ¿Van a tener? Les daría revancha en el recreo el lunes porque... Sí, ahí, estuvo ahí, rajuñando. ¿Austina? Yo igual. Me daría otra chance. Salvo el primero, no, no me gustó para nada. No, para mí está desaprobado. Es más, Rodí hace mejor el recreo. Con eso les digo todo. ¿Para tanto? Sí. El tema es que no podemos congerir los mensajes que manda la gente porque los filtra la producción. Claro, pero me gustaría igual. Si son muchos, Eva, vamos a ver. Dejemos también a nuestro público y al final vamos a decir si está aprobado. Y el que eligió Fernando Díaz me pareció horrible, eso también quiero decirlo. ¿Cuál eligió Fernando? ¿El perdido? El segundo. Ah, el segundo. El segundo, más flojo, sí, claramente. Bueno, que es nuestro director de cámaras para que la gente entienda.